Como eje central del gobierno de calle en toda esta nueva etapa, otro tiene que ver con la organización de la victoria del 8 de diciembre. Ustedes saben todo lo que hicimos hoy, preparándonos. Yo manejo números, ustedes saben, cruzo números, inclusive manejamos números, números, de los grupos opositores. Hoy se autoconvocaron a diversas marchas, parece peligroso. Se han autoconvocado, trancaron las autopistas, etc., etc., financiados por Miami. No reconocen líderes en la oposición. Han salido miles de personas a las calles, no reconocen a nadie en la oposición. Es peligroso, porque sencillamente, bueno, esa trilogía del mal es puro bluff. Y es desconocida en todas sus partes por estos grupos que han salido, que están gritando golpe ya, porque ellos los enloquecen con su campaña permanente y después, como siempre, los traicionan. Porque quién puede entender, díganme ustedes, de verdad, racionalmente, de manera sencilla y simple. Si usted viene y dice, en Venezuela se hace fraude en elecciones, Maduro es un ilegítimo, Maduro se robó las elecciones, no reconozco a Maduro, o sea, yo no existo, pues. Así dicen ellos, la trilogía del mal. Hay que derrocar a Maduro. Maduro no dura un mes, Maduro no dura dos meses, Maduro no dura tres meses, Maduro va a durar varios años, ¿oyeron? Anótenlo allá, trilogía del mal. Sigan creyendo en pajaritos preñados. Una cosa es creer en pajaritos cantores, y otra cosa es creer en pajaritos preñados, como creen ellos. Son cosas distintas, que Maduro no dura, que esta es la semana, vete ya. No pasa del 9 de noviembre, decía, o sea, que no pasaba de hoy, pues. Dios me proteja y me cuide, cuide mi vida y cuide al pueblo de Venezuela. Y cuide la paz que tenemos, es una paz con justicia, con igualdad. Entonces, si usted todos los días está diciendo eso, Maduro vete ya, Maduro ya se va. Maduro ya se fue. Maduro, ¿qué le pasa? Todos los días, campaña de odio, de odio. Es un buruto, maburro, buruto, buruto, buruto. Ellos son los inteligentes, ¿está bien? Que siga el mundo así, ¿verdad? El mundo al revés.